Ember se acercó a un ruido distante, como un gran viento. Su sueño, normalmente caliente y brillante, han tomado el caldo de ice y azure. Cada vez tenemos un número mayor de juegos a pantalla dividida que nos permiten aventurarnos de la mano de un amigo, novia, de cualquier persona con la que nos encante disfrutar los videojuegos. Uno de los más grandes fue A Way Out, y no necesariamente porque fuera una gran apuesta, sino porque contaba con toda la maquinaria publicitaria de Electronic Arts. Pero eso tampoco hace que el juego sea malo, claro está. ¿Listo para una aventura que pondrá frente a frente al calor y al frío? The Cruise of Separation cuenta la historia de una niña y un niño de dos mundos diferentes cuyas vidas se entrelazan. Ember y Rhyne, ambos ligados a las fuerzas del calor y el frío respectivamente. Estos dos pequeños han emprendido un viaje vívido en el que, al encontrarse, se dividen instantáneamente entre sus dos mundos dispares, empujándolos juntos y separados, en un viaje para cerrar la brecha entre ellos. Una de las partes interesantes es el cómo el juego presenta su campaña, pues cada nivel, a palabras de los desarrolladores, intenta reflejar cada etapa de una relación de pareja, por lo que al final, si bien uno puede tener prioridad para ciertas cosas, siempre será el trabajo en equipo el que permitirá que la historia continúe. El juego no cuenta con diálogos, pero sí con una voz en off que nos va adorando los sucesos y los detalles de la trama para mantenernos al tanto, aunque también es fácil que le pierdas el hilo. Como mencioné, el juego representa el calor y el frío, protagonizados por Ember y Rhyme, respectivamente. Por lo anterior, el juego se divide en dos pantallas, una que podría decir se representa en el calor del verano y la otra con el frío intenso del invierno. Es interesante ver cómo cada uno de los lugares que recorremos va cambiando de manera inmediata conforme nos movemos con cada uno de los personajes, por ejemplo, cómo un río se encuentra en su estado líquido y de repente se congela cuando Rhyme pasa a tomar parte del lugar donde el dicho río se ubica. El diseño del mundo es bueno y con detalles que le dan vida a cada una de las presentaciones que podemos observar dependiendo de qué personaje se encuentra. No estoy tan seguro de qué tan difícil es lograr el cambio inmediato entre dos aspectos visuales a nivel programación y rendimiento, pero debo decir que es muy agradable que no existan problemas de cuadro por segundo o de bugs que arruinen la experiencia. La música es ambiental y bastante ad hoc a lo que sucede. Está pensada para que tenga un centrés en lo importante, o sea, resolver acertijos para continuar con la aventura de nuestros protagonistas. Por ende, tampoco cuenta con trabajo de voces, solamente la de la narradora antes mencionada que realiza un trabajo aceptable. El diseño de los personajes también es agradable, aunque tampoco está lleno de detalles. Más que nada la idea aquí es que cada uno demuestre que pertenece a un lado de la historia. Tenemos a un chico y una chica quienes son los protagonistas, como hemos dicho con anterioridad. El juego es más que nada un título que nos hará pensar debido a que está lleno de acertijos, los cuales se resuelven en el jugar con cada uno de los personajes. Es decir, una combinación o el trabajo en equipo para equilibrar el mundo entre el hielo y el fuego. El título te permite principalmente jugar en cooperativo, haciendo que dos jugadores puedan controlar a cada uno de los personajes. Sin embargo, también puedes jugar en solitario y controlar a ambos personajes, cambiando entre ellos con un solo botón. Normalmente al cambiar de personaje, el otro te seguirá en automático, o bien, con otro botón podrás indicarle que se quede quieto en un lado o moverlo de manera independiente. Este tipo de acciones funciona, por ejemplo, cuando debemos dejar que un personaje se quede colgado de una cadena que levanta la plataforma. Los acertijos no son particularmente difíciles, sino más bien de lógica. Sin embargo, sí se pondrán más complejos conforme avances, aunque las habilidades que adquieres y la destreza que desarrollas también ayuda a que puedas resolverlos con un poco más de facilidad. A lo largo del juego deberemos ir recolectando unas bufandas, los cuales nos permitirán acceder a otros niveles. Recogerlas no es en general difícil, sin embargo, existen algunas que requieren de varios intentos de prueba y error para lograr el cometido, o bien, incluso, una certeza casi perfecta para lograr alcanzar la siguiente plataforma. El título juega con los cambios en el escenario para que puedas avanzar. Por ejemplo, un simple tubo de madera del lado de Ember puede convertirse en una bola de nieve cuando Rain toma el protagonismo de esa zona y con ello hacerla tan grande que te permite alcanzar zonas más elevadas. Al final del día, The Grease of Separation es un título que te hará pensar y repensar la forma ideal en la que debes resolver un acertijo. The Grease of Separation tiene un buen estilo visual y musical que hacen que disfrutes del juego a nivel audiovisual. La curva de dificultad permite que le saques unas cuantas horas más al juego, aunque también puedes sacarte equicio en algún momento. Si tienes ganas de un título de plataformas que se sale un poco de lo convencional, entonces, este juego es para ti.